¿Usted cree que Lenín Moreno es una persona deshonesta? Sí. O sea, alguien que actúa como él actúa, que miente tan descaradamente. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo lo viví. Y lo vivió Ricardo Patiño. Y después que yo soy el autoritario que estaba atrás, ambicioso detrás de la reelección, o sea, miente, miente y no para de mentir. Pero suponiendo que él hubiera dicho eso, ¿usted en ese momento pensaba eso? No. Yo le decía, yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo le decía, está loco y yo no quiero volver, pero él lo decía. Entonces, usted ve la clase de persona que es. Yo le decía, está loco y yo no quiero volver, pero él lo decía. ¿No? Entonces usted ve la clase de persona que es. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Me propuso que mi hermana sea vicepresidente de la República. Ese es Lenín Moreno Garcez. Mentiroso. A todas esas cosas, pues, me opuse ferozmente. Yo sé que usted no te dice por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco. No lo ha vivido. Yo sé que usted no tiene por qué creer, y el pueblo castellano tampoco, no lo ha vivido. ¿Pero no va a volver a su país? No, en los próximos años no. ¿No? No, no, de ninguna manera. No, y le dije al país, yo tengo que ir a vivir a Bélgica por razones familiares y varios años, y probablemente de forma indefinida, y probablemente me retire de forma definitiva de la política.